Instituciones penitenciarias han permitido a Iñaki y Urdangarín el traslado a Vitoria y, a partir del próximo lunes, después de haber encontrado un trabajo en su ciudad natal, el marido de la infanta Cristina cumplirá condena en la prisión de Zabaya, mucho más cerca de su familia. Una gran noticia para el ex-duque de Palma, que en Madrid no tiene familia y tan solo contaba con el apoyo de su cuñada, la infanta Elena, y la prima de su mujer Cristina de Borbón dos Sicilias, con quienes guarda una estrecha relación. De hecho, desde que obtuvo hace un mes el tercer grado penitenciario, hemos visto a Urdangarín visitando en varias ocasiones a Cristina, con quien también disfrutó de una jornada de compras para renovar vestuario. En cuanto a la infanta Elena, fue su casa la que el ex-duque de Palma presentó como domicilio de arraigo para obtener la semilibertad, y han sido numerosas las veces en las que tras cumplir con su jornada laboral en el centro Don Orión, ha asistido a la residencia que su cuñada posee en el madrileño barrio de Retiro. Ahora, hemos preguntado a doña Elena que le parece el traslado de Iñaki a Vitoria. Una marcha que aleja a la duquesa de Lugo de la infanta Cristina, puesto que ésta ha viajado en varias ocasiones a la capital en los últimos tiempos para visitar a su marido y, de paso, compartir tiempo con su hermana, fiel a su discreción, la infanta Elena evita pronunciarse sobre la marcha de Urdangarín a Vitoria y, muy seria, guarda silencio acerca de los próximos pasos que podría dar doña Cristina para estar... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.